Hola, soy el agente Verigüete de KikSquad y os voy a explicar cómo quitar la búsqueda continua de Wi-Fi en Android 4.3 o superior. Simplemente entramos en ajustes, vamos a las opciones de Wi-Fi, botón de menú, ajustes avanzados, y aquí tenemos la opción de buscar redes Wi-Fi siempre. Si la desactivamos, notaremos que consumimos bastante menos batería.